Estamos analizando pues estas distintas testimonios y voces alrededor de la pobreza laboral, sus efectos, lo que está provocando, cómo se ve en este corto plazo, en el arranque, ya ni tan arranque del 2021, pero sin embargo, cómo viene la reactivación económica. Precisamente para continuar el análisis, tengo el gusto de saludar al analista económico del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás Raimundo? Gusto saludarte. Bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Raimundo, platícanos desde tu perspectiva, desde tu posición, cómo se ve en este 2021, al cierre ya casi del primer trimestre, entendiendo que la pobreza laboral se está incrementando tan solo al cuarto trimestre del 2020, bueno, entre el cuarto trimestre del 2019 al cuarto trimestre del 2020, un incremento de tres puntos. Es decir, pasamos del 37% al 40% de la población que vive en pobreza laboral. ¿Y qué se ve para este 2021? Sí, bueno, mira, estos cálculos en porcentaje, para ponerlo a la audiencia en la dimensión, si bien con el Censo General de Población de Inegi, a marzo del 2020 éramos 126 millones, ya el cálculo reciente que se hizo en una interpolación de datos de parte de Inegi, somos 130 millones. Así que 40 por ciento, 40.7 de la población, somos 52.4 millones de personas que estarían en una condición de pobreza de ingreso laboral. Mucho ojo con lo siguiente. Esos 52 millones de personas que se consideran con ingreso laboral incluye a los menores, es decir, a los que no pueden generar un ingreso laboral. ¿Quién tiene que generar ese ingreso laboral? Su tutor, la madre, el padre, para poder generar el ingreso equivalente para la alimentación. El ingreso laboral con el cual se mide la posibilidad de comprar con un ingreso derivado de la generación de un trabajo formal o informal debería cubrir cuando menos la canasta alimentaria, es decir, frutas, verduras, carnes, granos alimentarios y otros complementos alimenticios propios como son el agua que se puede tomar y también algunos lácteos. Esa es la llevada canasta alimentaria. Bueno, pues con el cierre del 2020, el equivalente del ingreso que se podía generar en una familia de cuatro integrantes ni siquiera alcanza para comprar el equivalente de la canasta alimentaria. Esto es gravísimo porque a nivel urbano y a nivel también rural, las personas que pueden generar un ingreso en la economía formal o informal, estamos hablando de 57 millones, la población que llamamos económicamente activa. De esos 57 millones que pueden generar un ingreso, repito, en la economía formal o en la economía informal, ni siquiera alcanza en promedio para cubrir estos alimentarios básicos. Esto, pues yo lo podría traducir en un primer acercamiento a esta información que nos dices, que pues además de la falta de recursos y que la economía está muy mal, pues el impacto que puede también tener en la salud esta situación, Raimundo. Sí, sobre todo porque si bien es cierto que la población que genera un ingreso para su familia para llevar el sustento alimentario tiene que cubrir lo que llamamos la canasta no alimentaria, que son servicios entre ellos de salud, de educación, de transporte, de algunos otros cuidados de salud. Bueno, pues si no es que se puede acudir a la gratuidad, a lo gratuito que puede ser un sistema de salud, no hay de dónde pueda salir del ingreso el poder cubrir, por ejemplo, los mínimos de bienestar para cuidar la salud. Entonces, las familias que están incluso con afiliadas o como derechohabientes en institutos como el Issste, como el IMSS, etcétera, pues tienen obviamente que estar atenidas a que en estos institutos haya medicamentos y haya los mínimos de bienestar para su salud. Cuestión que se ha encargado la pandemia de poner al desnudo la debilidad de nuestro sistema de salud, tanto de los afiliados y derechohabientes como el sistema de salud, obviamente, gratuito. También las familias que no pueden generar una fuente de ingreso permanente, pues están en la condición de recibir, sí, la asistencia de estos programas sociales que ya conocemos, pero que también ni siquiera han podido cubrir la llamada canasta alimentaria. Es decir, estos apoyos que hemos visto, que ha sido y que es la bandera del gobierno federal, los programas de entrega de recursos, los apoyos, las becas, las pensiones y todo esto, digamos, en un análisis quizás somero, ¿no están funcionando? No, sí funcionan porque son un ingreso de contención para cubrir los mínimos de bienestar, pero no están alcanzando. Entonces, por más transferencias que tú hagas en efectivo a estas familias, no se alcanza a cubrir los mínimos de bienestar. Claro está que si nos vamos al caso extremo, en donde tenemos ahí en la familia un joven que recibe apoyo por estar estudiando bachillerato, otro joven que está sembrando arbolitos, otro joven o otro niño que está en una condición de discapacidad y bueno, pues entonces el ingreso ya junto sí alcanza para comprar la canasta alimentaria, pero siempre y cuando en una familia los apoyos sean para los cuatro miembros de la familia y no es así. Entonces, en los casos, por ejemplo, en los que estas transferencias en efectivo se convierten obviamente en un soporte, en una contención para tener el mínimo de acceso a los bienes alimentarios, pues ahora tenemos al peor de los enemigos que es el aumento de precios y esta es la inflación que nadie puede parar. Sí, 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 sí. Y ahí sí no le alcanza a esta familia hipotética teniendo en cuenta, como bien dices, uno recibe un apoyo de una cosa, otro de otra, otra, otra. Y me imagino que de estas familias pues deben de ser contadas. En este escenario que estamos viendo, Raimundo, al gobierno federal le podría, digamos, ya inclusive hasta malpensando y analizando un poco en términos de elecciones, ¿le convendría tener más pobres y seguirlos apoyando así para seguir, digamos, promoviendo este tipo de programas ya electoreros, ya cayendo en lo electorero? Mira, Gabriel, no hay que malpensarlo. A veces un dicho dice, piensa mal y acertarás. El hecho de que los apoyos estén en una condición también de fortalecer la base electoral del gobierno en el poder y del partido en el poder, pues es claro que fortalecen estas transferencias de dinero, la posibilidad de que se le vea bien al gobierno al otorgar estos apoyos y las personas reaccionen en las urnas al depositar su voto. Sí, pero estamos hablando de una población que está seriamente lastimada, no solamente por la falta de acceso a una fuente de generación de ingresos, sino también porque no tiene ni siquiera la posibilidad de reincorporar ese mercado de trabajo a generar ese ingreso, porque está todavía el proceso de confinamiento, del cual, sobre todo, que están en la economía informal y en el sector de servicios, no pueden sumarse a la fuerza laboral que genere ingresos. Sí, ya. Y una última pregunta, regresando a la alimentación que puede provocar no tener el acceso, no tener el recurso para poder, digamos, tener una dieta balanceada. También este tema de comer comida chatarra, o vaya, nos obliga a comer comida chatarra al no tener acceso a lo más básico, también podría tener un impacto inclusive en la salud de los mexicanos frente a esta pandemia, frente a tener un sistema inmunológico debilitado ante una dieta chatarra, ¿no? Sí, mira, Gabriel, esto lo tiene, porque es un cofactor la mala alimentación de enfermedades como la diabetes, o bien cuadros incluso de anemia. Pero si a esto sumamos lo que muy acertadamente, bueno, señalas con respecto al sector salud, hoy en todo el país no hay poblado donde no falten las vacunas de los cuatro primeros meses de los niños, la BSG, la hepatitis, la polio y la tuberculosis. En todo el país es sonoro ya el reclamo de que no hay vacunas disponibles. Bien, creo que lo perdimos, o si lo tengo. Bien. Sí, Gabriel. Pues te agradezco mucho este análisis, me quedo perfectamente bien aterrizado con esta información que nos das sobre esta parte gravísimo, el nivel, algún nivel urbano y rural sobre la pobreza laboral y el impacto que tiene en estos varios niveles que has estado analizando. Muchísimas gracias. Al contrario, Gabriel, un gusto, muy buena tarde y hasta la próxima.